En una visita que hicimos al municipio, donde nos pusimos a conversar sobre distintas iniciativas que podíamos llevar adelante, algunas de ellas ya se encuentran en curso, las pudimos materializar de manera rápida, ágil, los cursos de robótica y también algunos concursos vinculados a innovación y para generar, estimular el pensamiento científico e intervenir con esas ideas en las plazas, los concursos que se están llevando adelante y que próximamente conoceremos los ganadores. Pero esta es una iniciativa muy ambiciosa, que había sido pionero a partir de la gestión del actual vicegobernador Fabián Martín, cuando le tocó estar al frente del municipio de la creación de escuelas de oficio, escuelas de oficio de las cuales, como dijo el secretario de Hacienda de la Municipalidad, también han surgido muchas inquietudes emprendedoras. Hace un emprendimiento de poder adquirir sus primeras herramientas y de poder volcarse a un mercado más competitivo, que cada vez exige más, desde el municipio queremos brindarle esas pequeñas herramientas. Desde la semana que viene ya estar operativo a través de la agencia Calidad San Juan, que va a ser a donde hay que presentar las carpetas. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que hacer a través de la agencia? Sí, sí, todo a través de la agencia Calidad San Juan. Los requisitos son que hayan participado en la escuela de capacitación de Rivadavia, obviamente que sean mayores de edad y además, obviamente, que sea un fondo que se devuelva y que sean para emprendimientos... Sí, 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 en la página de la agencia Calidad San Juan van a estar las bases y condiciones. ¿Hay una estimación de cuántos créditos se pueden llegar a...? Entre 50 y 70 créditos. ¿Son cuántos de los fondos que pone la disposición del municipio? 50 millones de pesos. ¿Pero para todo tipo de emprendimiento? Va a haber una evaluación de emprendimiento, las condiciones que hayan salido de la agencia Calidad... de la agencia, perdón, de la escuela de capacitación y van a ser evaluados cada uno de los emprendimientos. ¿Hay un incremento importante en la escuela de capacitación? Sí, sí, ha habido un incremento importante, 28 cursos de oficio, antes eran 21, hemos incrementado 7 oficios más, dándole de esta manera la posibilidad de que gente salga con nuevos oficios a este mundo que cada vez exige más y que además cada vez exige más oficio y más saber, ¿no?